Es el turno entonces de María Urraza, ella es médica obstetra en La Plata. María, tenés siete minutos para tu exposición. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, hola. María, ¿estás por ahí? María, ¿estás muteada? Hola, perdón, ahí estoy. Ahí va. No soy tocoginecóloga, trabajo en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. En nuestro país, desde que por decisión democrática se vetó la ley del aborto, los abortos en los hospitales se realizan, como nunca, a libre demanda y a cualquier edad gestacional, encuadrados en el protocolo de la interrupción legal del embarazo. Este protocolo utiliza el concepto de riesgo para la salud integral, es decir, el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, según la definición de la OMS. Todas, absolutamente todas las mujeres que están embarazadas en condiciones de pobreza no se encuentran en estado de bienestar social. Con este criterio se hacen abortos de manera libre y voluntaria. Yo creo que no es libre ni voluntaria en pacientes donde prácticamente creo que se está estigmatizando el embarazo vulnerable. Y como este protocolo no contempla edad gestacional, se hacen abortos tardíos. Estoy hablando de fetos de más allá del primer trimestre, que son los que se internan en el hospital. Menos de 12 semanas se hacen en los CAPS, después de 12 en el hospital. Son fetos ya formados. Estoy hablando de que hay pacientes que expulsan 19 semanas en los inodoros del hospital. Hay fetos de hasta 24 semanas que nacen por las iles. Esos son fetos que lloran. Yo no sé de qué manera se empodera o se hace libre una mujer pariendo un feto de 16 o 20 semanas en el inodoros del hospital. Fetos que finalmente son desechados al tacho de basura, en la bolsa roja, junto con materiales patológicos, desde vómitos hasta apósitos con sangre. Que quede claro esto. Estoy hablando, bueno, pero no voy a hablar más de fetos ni de su dignidad de ser humano. Lo que yo quiero aclarar acá, que me parece que está habiendo mucha violencia institucional y sistemática. Y esto lo quieren convertir en ley. Esto se está ejerciendo sobre las mujeres que están en situación de pobreza, que tienen que transcurrir sus embarazos donde el Estado no está ofreciendo soluciones. Estas mujeres se acercan dudosas a los consultorios de consejería y en el consultorio de consejería tienen casi un 100% de efectividad en lograr los abortos. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en su informe de gestión de estrategia de implementación de la interrupción legal del embarazo, dice que en un periodo que va desde enero a junio del año 2020 se realizaron 5.784 prácticas. El año pasado fueron 7.000, este año prácticamente van a duplicar, de las cuales 5.028 fueron Iles y solo 15 mujeres continuaron con el embarazo. No 15%, 15 mujeres. Que van a consultar a los CAPS. Solo 15, ¿no? Entonces, digo, nos dicen no queremos que las mujeres aborten, pero realmente si entran al consultorio de consejería, abortan todas, ¿no? Y de estas mujeres que abortan, el 97%, según el Ministerio, de los abortos fueron por causal salud. No especifican qué tipo de salud, si física, psíquica o social. Todos los que trabajamos en los hospitales sabemos que la causal más frecuente es la salud, riesgo de salud social. Es decir, mujeres que quieren abortar porque no pueden criar. Lo mismo, el mismo protocolo enuncia que a toda embarazada recepcionada en el sistema de salud que presente alguna causal para acceder a la ILE, 100% de las mujeres en situación de vulnerabilidad, se le debe ofrecer consejería para ILE. A ver si somos claros, a cualquier mujer que va a controlarse el embarazo hay que ofrecerle el aborto. Digo, nos dicen que nadie te va a obligar a abortar, pero si cursás un embarazo vulnerable, entonces fíjate, ¿no? En un país donde todavía se escuchan las salas de parto, bueno, vamos cerrando la fábrica con la mamá, con el bebé en brazo, vamos cerrando la fábrica con ese nivel de clasismo y desprecio, me parece que se está induciendo. Yo creo que sí se estén induciendo las mujeres que tienen situaciones de vulnerabilidad a hacerse abortos, o por lo menos no estamos dando otras salidas, otras soluciones. Nadie te va a obligar a abortar, pero si trabajás en relación de dependencia, con un aborto los dos días volvés a trabajar, sin generar gastos para la patronal. Me parece que eso no es lo que queremos. Y estamos generando un sistema que realmente es expulsivo para las mujeres que quieren parir, ¿no? Porque hoy por hoy, en muchos hospitales, las camas para el asil se están reservando cuando tal vez alguna puérpera tiene que ir a una camisa. Sobre las complicaciones del aborto, preocupantes porque cada vez hay más abortos y porque cada vez son las edades gestacionales más avanzadas, el Ministerio de Salud no dijo nada, no informa y no está recabando datos, por lo menos hasta ahora. Y digo, ¿cómo es posible si la prioridad para el Ministerio es la salud de las mujeres, que no estemos registrando nuestras complicaciones en los hospitales? Digo, porque queda todo en el pasillo de a la mujer que se le rompió el útero, del aborto séptico por misoprostol, de tal o cual que se le rompió el cuello, a fetos en cavidad abdominal, ¿no? A ver, residentes que tuvieron que hacer fetostomías, ¿en serio queremos que nuestros médicos más jóvenes aprendan a desmembrar fetos? Sinceramente creo que es una ley que se está encuadrando en un momento que es difícil para todos, de gran dolor para los argentinos. Creo que es más de lo mismo, es aborto voluntario para mujeres con obra social, sinceramente, y aborto a cualquier edad gestacional para mujeres en estado de vulnerabilidad. Las 14 semanas es un punto de corte que no tiene que ver con la dignidad del ser humano, es un punto de corte que yo creo que es porque es el último día donde se puede hacer diagnóstico de trisomía, ¿no? Claramente hasta la semana 13-6 se puede diagnosticar el síndrome de Down. Pero más allá de las 14 semanas con esta ley el feto sigue siendo desechable, enmarcado en la causal de salud, enmarcado en la pobreza. Yo, la verdad, vengo acá a hablar, a mí me da miedo, no me gusta estar acá, pero quiero que sepan que hay muchos médicos que piensan como yo. Desde el Ministerio de Salud de la provincia también informaron la adherencia de las distintas instituciones al protocolo de ILE. Los hospitales tienen un 80% de adherencia, claro, porque tienen alrededor de 30 o 40 ginecólogos y logran que dos se encarguen de las ILE con diferentes incentivos, pero en los centros de atención primaria la adherencia al protocolo es del 10%. Es decir, que el 90% de los ginecólogos que están en los CAPS no están de acuerdo con realizar los ILE. Me parece que eso es representativo de lo que pensamos los médicos. Deberían escucharnos porque somos los que estamos en la trinchera. Bueno, finalmente yo creo que el aborto sin duda es eliminar una vida humana, pero también tengamos en cuenta que puede ser una forma de oprimir a las mujeres. Y queremos un país que tenga igualdad de oportunidades. Y me parece que en ese sentido hay que esforzarse en legislar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.